Vaya callejón sin salida en el que se metió Morena para elegir a su candidata a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. La encuesta por medio de la cual impusieron a Claudia Sheinbaum solo dejó satisfechos a la propia beneficiada y a López Obrador, porque desde antes se debía venir que esa sería la imposición del tabasqueño. Ahora, Ricardo Morreal ha pedido que se transparente este proceso de selección, y aunque ellos ya conocían los resultados y la metodología, una cosa es conocer el cómo se hizo lo que dicen, qué hicieron, y la otra, la más importante, es que acepten que lo hicieron porque ya tenían el saco a la medida para Sheinbaum. Así no dude usted tantito que Morena se comience a tambalear con las primeras subidas de políticos que no sean beneficiados con candidaturas.